Marco Araya, del Instituto del Café de Costa Rica, brindó una charla a productores de Pérez Celedón con el fin de aclarar dudas sobre la aplicación del impuesto de valor agregado. El funcionario conversó con TV Sur Canal 14 y dio algunos puntos importantes con respecto a su exposición. ¿Qué tiene que saber el productor sobre el IVA? Tiene que saber que es un impuesto que se va a cobrar, no solamente al consumidor final, sino también en el proceso productivo que yo tengo. O sea, yo como productor que ocupo abonos, que ocupo fungicidas, herbicidas para hacer el proceso productivo, voy a tener que pagar el impuesto ahí y lo voy a recuperar en el momento en que yo venda mi producto final. ¿Cuánto tiene que pagar un productor? General es la misma, es del 13%, pero se establecieron tarifas reducidas. Dentro de las tarifas reducidas, que hay tarifas del 4, del 2, del 1%, el 1% es para canasta básica tributaria y allí se encuentran productos agropecuarios, entonces el productor lo que va a pagar es una tarifa del 1% del impuesto al valor agregado. ¿Cuándo empieza a regir el impuesto para los productores? El impuesto empezó a regir el 1 de julio de este año, pero el cobro del impuesto como tal va a regir a partir del próximo 1 de julio del 2020, porque hay una prórroga en la aplicación de este impuesto para la canasta básica tributaria de un año. ¿En qué se aplica este impuesto? Todos los bienes y servicios que el productor requiera para producir su café, si por ejemplo, es obvio, va a requerir de abonos, va a requerir de fungicidas, de herbicidas, en cada una de estas compras que él vaya a hacer en el almacén de agroquímicos, le van a calcular o le van a aplicar la tarifa del 1%, o sea, va a pagar el impuesto del 1%. Si por ejemplo, en el caso del transporte, el productor de café no cuenta con un medio de transporte para llevar esos insumos a su finca, entonces el transportista debería estar cobrándole el impuesto del 1% sobre el costo del transporte. En la materia de servicios es igual, se aplica el 1%. ¿Es importante estar en el registro de productores? El productor agropecuario para poder tener la ventaja de que le cobren solamente el 1% y no el 13% del impuesto en los agroquímicos, tiene que estar debidamente inscrito en Hacienda como contribuyente del impuesto y tiene que posteriormente inscribirse en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario. ¿Por qué esto? Bueno, cuando ya el impuesto se empiece a cobrar, a partir del 1 de julio del 2020, cuando el productor vaya al almacén de agroquímicos a comprar el abono, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer el dueño del almacén de agroquímicos es corroborar que este productor esté inscrito en Hacienda como contribuyente, esté inscrito en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario y que los abonos estén en el listado de los agroquímicos que tienen derecho al 1%. Esa es la forma en que se va a garantizar que tenga una tarifa del 1% y no del 13%. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajan en la logística para tener ese registro de productores que se tiene que entregar al Ministerio de Hacienda.